Un día de mañanita salí a recorrer la hacienda y me encontré con mi prieta que se encontraba solita le dije al punto vidita no sabe cuanto la quiero yo soy un vaso sincero que su amor me solicita y espero que usted permita que yo sea su amor primero vende que la di que la quiero vende que la di que la adoro tu eres para mi mi lucero tu eres para mi mi tesoro por qué te tengo que querer por qué te tengo que adorar por qué te tengo que querer aunque tu mamá no me quiera ver no tengo mucho dinero para empezar el ranchito pero le juro y repito yo soy un vaso sincero me sigo tu pingodero y salgo a buscar fortuna y aunque me la cuente en una me recorro el mundo entero y ahora tan solo espero el si de su boca y jura vende que la di que la quiero vende que la adoro tu eres para mi mi lucero tu eres para mi mi tesoro por qué te tengo que querer por qué te tengo que adorar por qué te tengo que querer aunque tu mamá no me quiera ver por qué te tengo que adorar